Me gusta vivir siempre alegre gozando de buenos momentos rodeado de muchas mujeres y amigos que me sean sinceros me siento muy afortunado por los doros que hoy en día tengo el trabajo es garantizado cualquier día de la semana cuando se la dé a este barco hay que saber guardar la calma porque cuando pegan el brinco si es reino norteño y la banda soy un gallo de pelea pa' las morras así nací muy enamorado disfruto de los momentos y cuando quiera algo en serio me les pelo por un rato y así nací chiquitita por alta consigna viejo esto es H Records el negocio da buenos frutos por eso vamos avanzando la frontera sigue creciendo la frontera sigue creciendo los clientes son seleccionados el producto sigue exportando Franklin se empacan llegando me gusta andar muy bien vestido por donde quiera que me paro en mi muñeca en mi muñeca los celulos carros alemanes yo cargo la adrenalina me fascina y las carreras de caballo soy un gallo de pelea pa' las morras así nací así nací muy enamorado disfruto de los momentos y cuando quiera algo en serio me les pelo por un rato así nací en mi muñeca en mi muñeca así nací y 15 15 15 15 Gracias.